Hola Capricornio, bienvenido a tu lectura de signo Capricornio, elemento de tierra, son lunas, tendento Venus. Mi nombre es Tania y te voy a dar una predicción justamente para los días siguientes cuando tú te encuentras ahí. No obstante, te recuerdo que se tratan de tiradas muy generales, son tiradas atemporales. Si no es todo el mensaje, puede ser que sí, que haya una parte, ¿verdad? Así que vamos a preguntarle a nuestras cartas, pues, ¿qué es lo que viene para ti? ¿Cómo se encuentra tu energía? Mi querido Capricornio, también tienes tus otros signos ascendentes para que la lectura sea mucho más completa. Vamos a ver qué viene para nuestros queridos amigos Capricornios. Aquí hay una carta que se ya se te ha caído. Es la carta del 5 de bastos. El 5 de Gabriel nos habla del 5 de bastos. Y fíjate lo que te vengo a decir ya. Algo que posiblemente tú ya sepas, ¿no? Yo creo que muchas veces cuando decimos que tenemos envidias, que hay gente como que no somos de su agrado, ¿verdad? Gente que siempre tratan de, por detrás de nosotros, dejarnos mal lugar, ponernos una etiqueta. Evidentemente hablamos de eso, de que tenemos mucha envidia. Y sí, es algo muy general y lamentablemente muy común. Pero estas cartas tal vez te están diciendo que... Yo te diría, fíjate, que tengas cautela, ¿no? Quizás te está diciendo que no vayas contando por ahí todo lo que tú tienes, ¿no? Como que tú muchas veces estás ante una situación, oye, en la que te hace feliz y lo compartes, ¿verdad? No tendría nada de malo. Salvo que tienes gente un poco quisquillosa en tu entorno. Y yo no sé si muchos de ustedes en este momento o le acabáis de quitar la careta precisamente a alguien o acabáis de descubrir que hay alguien ponzoñoso que lo que trata precisamente es de verter todo su veneno contra ti. Ahora bien, mira, eres alguien que, por supuesto, con tu elegancia, con tu intelecto, con tu forma de ser tan apasionada, una personita que al fin y al cabo eres muy independiente, esto quiere decir que tú a lo mejor puedes, sí, te estás rodeado de la familia, para ti es importante las amistades, ¿no? Pero luego tienes un mundo muy tuyo donde tú te refugias y donde no dejas que nadie entre, ¿no? Te quiero decir que eres... a ver, no te iba a decir que es en lo normal que te envidien, pero con estas cartas sí, porque desprendes mucha luz, Capri. Porque eres una persona que verdaderamente tienes una estrella propia impresionante, es una energía, al fin y al cabo todo es energía. Otros detectan esa energía y la quieren para sí mismos. No la van a conseguir, yo siempre digo que nadie luce en estrella ajena y además tú haces las cosas con autenticidad, algo que al universo le encanta, ¿no? Que si estás haciendo algo, por ejemplo, estás persiguiendo un sueño, estás trabajando en tu sueño, pero lo haces con pasión. Se te ocurren a lo mejor nuevas directrices, eres una persona que no te rindes, eres alguien que estás acostumbrado a trabajar, a esforzarte, qué más se le puede pedir, ¿verdad? Y puedes hacer todo lo que te propongas, o acaso la vida no te lo ha demostrado hasta ahora. Si tú haces una revisión de todo lo que vienes viviendo, o de lo que puedes estar viviendo ahora, porque aquí, insisto, hay personas, puede ser una concretamente, pero hay alguien que te tiene mala voluntad. Y esto para ti se te presenta como un reto, ¿no? Porque evidentemente vienes observando, te vienes dando cuenta de que, bueno, pues de que no, no todo, o sea, no le agradas a esta persona, mejor dicho, porque no todo lo que te muestra es sincero. Es un alguien, sinceramente es alguien que puede estar urgiendo un plan, ¿no? Un plan que no le va a salir bien. Mira, mira cómo viene entrando, por ejemplo, esta carta, un 10 de copas a tu lado. ¿Dónde te vas a encontrar? En un estado máximo de felicidad, con los tuyos. Porque puede ser que tú descubras quién es esa manzana podrida y lo que haces es que la sacas del canasto. Te quedas con el resto, ¿verdad? Con el resto que también te ama. Porque ¿sabes qué pasa? Yo creo que esto es verdad que puede ser muy dramático en el sentido de que tú tienes gente que se han mostrado como muy enemigos, ¿no? Y ha sido muy exagerado todo, ¿verdad? Pero por otro lado tienes personas que te aman mucho, muchísimo. Y también esto es muy exagerado, porque te aman de verdad. Porque se sienten bien contigo, porque buscan tu compañía. Porque realmente estas personas te aportan amor y bendiciones. Entonces, con tu familia precisamente o con tu entorno más cercano puedes tener unas relaciones muy armoniosas. Puedes sentirte. Esto también, por ejemplo, pues nos puede estar diciendo que vas a tener un periodo o vienen unos días en los que vas a tener muchas reuniones familiares. A lo mejor tú vas a hacer una fiesta, ¿no? Vas a invitar a los tuyos, ¿verdad? La carta de las soluciones, la carta de la templanza. El éxito como resultado de un acuerdo objetivo, un autocontrol, porque eres una persona tremendamente paciente. La paciencia, la reina de todas las ciencias, ¿no? ¿Cómo tener paciencia? Y yo siento que tú este arte lo puedes estar dominando. Al fin y al cabo eres una persona tremendamente benévola. Eres una persona tremendamente paciente. Porque quizás sea muy empático. Quizás eres alguien que tienes ese don, ese don especial y único de que cuando estás trabajando en algo, cuando estás persiguiendo ese sueño, hay una vocecita interior que te dice lo vas a lograr, ¿verdad? Vas a conseguirlo. Sigue, sigue esforzándote. No tires la toalla. Continúa. Y mira, justamente nos aparece esta carta donde la imagen es Aladino, ¿no? El mago de la lámpara, ¿verdad? El genio de la lámpara que te lo concede absolutamente todo. Y de hecho te dice, pide un sueño, pide un deseo, porque se hace en realidad. Porque viene entrando en una etapa de felicidad. Mira, Capricornio, todos tenemos problemas. Yo no sé si tú concretamente puedes destacar en este tiempo el conflicto con alguien o el tener que haber encajado en un ambiente. No sé si te has sentido un poco atacado o herido. Pues ya sabes, ¿no? Por las malas intenciones que puedan tener otros. Pero realmente esto ya queda atrás. ¿Sabes cómo lo veo yo? Yo lo siento como una etapa que tenías que vivir. Lamentablemente tenías que pasarla. Porque esto no te mata, esto te hace más fuerte. Así de claro. Era un proceso, un capítulo de tu vida. Como dice ese 10 de espadas, queda atrás. Y al final la situación se concluye. Y por fin eres libre. Porque te desprendes, te alejas de toda esa mala vibra, ¿no? De gente tóxica. Tienes como un argumento, mira. Sí, es que realmente puedes utilizarlo como un argumento a favor. Porque si te han hecho daño, si te han vendido de alguna manera o te han traicionado. Ese es tu argumento sólido para ponerlo en la mesa y decir hasta aquí. Tu compañía no me es grata. Tu energía no me gusta. Y tú no me gustas nada. Y te alejas y terminas con esa etapa. Para verdaderamente poder dirigirte hacia un lugar donde haya gente que vibre muchísimo mejor. Mira, porque te hablan mucho de la traición. Yo esto lo entiendo con que esto ha pasado o está pasando. También es verdad que puede llegar a ser quizás una pareja. A lo mejor las cartas se vienen refiriendo a una relación, ¿no? A una pareja. Yo creo que cada uno ya lo va a entender. Pero de todas las maneras es que esto... Mira, es que lo vas a superar. Es que lo vas a superar. La reina de copas. Si para... Por ejemplo, mira, si a ti te han hecho daño los sentimientos. Te han atacado por ahí, ¿verdad? Cuando una reina de copas recobra su poder. Cuando al fin y al cabo se sienta en su trono. Y viene con esa sonrisa. No sé si lo podéis apreciar. Y estás siendo también una persona tremendamente amable. Comprensiva. Generosa. Una persona que está también teniendo... Tienes mucha sensibilidad. Eres muy intuitivo. Si tú sacas todo eso bueno. Aunque no hayas pasado mal. Aunque vengas de pasar una situación difícil. Al fin y al cabo siento que ese capítulo era necesario. Capri. Yo lo veo así. Lo entiendo así. Porque insisto. Eso te ha traído hasta donde te encuentras, ¿no? O te va a llevar a donde te vas a encontrar, claro. Y esta carta es muy buena. Así que Capricornio, no sé por lo que estás pasando. Vamos a ver ahora un poquito el terreno sentimental. Para ver qué es lo que las cartas aportan. Vamos a ver nuestros pedidos. Capricornio. Son lunas dentro de Venus que le vienen el amor. ¿Cómo estás en el amor? Vamos a ver Capricornio. Pero hay maneras. Hay maneras de protegerse, ¿no? De la gente envidiosa. Hay muchas maneras, ¿eh? En internet tenéis muchas formas. Un desequilibrio en lo emocional. Veo que muchos de ustedes estáis recién tratando de sanar. O bueno, estáis como ya en el último coletazo, digamos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Es un poco como decir, sí, no me ha tratado bien la vida, he sido traicionado, me tuve que alejar incluso de alguien que a lo mejor me hizo mucho daño con su comportamiento, con su forma de ser. Pero bueno, tienes la carta de la muerte y tienes la carta del ser de espada. Por lo tanto, siento que también tú tomaste la decisión, ¿no? Esto es una decisión tomada. Al fin y al cabo, mirad, nosotros, aunque muchas veces sintamos que no tenemos el control, sí que es cierto que la decisión, no obstante, está en uno, ¿verdad? Y tú tuviste que tomar la firme decisión de alejarte de una situación que te estaba afectando muchísimo porque tienes un dos de oro. El dos de oro, por ejemplo, puede llegar a ser ese trastorno en lo emocional que te afecta de alguna manera en lo físico. Y aquí había un desbarajuste. Aquí había un importante desbarajuste. Has tenido una relación, guau, mira, e incluso la terminación es un proceso para ti muy doloroso porque tienes la carta de la torre. Es como si hubiese habido en ti una caída impresionante. Y yo siempre digo, vale, te caes, pero ¿cómo te levantas? Ahí es donde se marca la diferencia. ¿Cómo te levantas realmente? Mira, tienes un siete. ¿Sabes qué pasa? Que te has dado cuenta, te has dado cuenta, que a pesar de que te haya traicionado o te hayan engañado o te haya hecho daño a esa persona que tú amabas, ¿no? Porque de alguna manera uno tiene que asimilar todo eso, ¿verdad? Te has dado cuenta de que hay más bueno que malo. Y ya ha tenido que salirte como rosquillas. Personas que estaban dispuestas también a ayudarte, a darte todo su apoyo, ¿no? A mostrarte, a recordarte qué tan bello eres, Capri. Qué ser tan maravilloso eres, ¿no? Y menos mal, porque en eso tienes riqueza. Te viene entrando un siete de oro. Realmente siento que tú esto te lo has trabajado. Cuando te viene entrando gente en los peores momentos, te dan la cara, que te dicen, oye, que yo estoy aquí, que cuentas conmigo, que te voy a llamar para que tomemos una copa o para que nos tomemos un café y charlemos, que no te vas a quedar solo. Que están siempre ahí dispuestos como a ayudarte. Son personas que también en su momento tuvieron que recibir de ti tus atenciones, ¿no? Y dicen las cartas que sí, que lo tienes. Si tú analizas todo esto, si te pones a pensar en lo que has pasado en esta relación. Digo, claro que a lo mejor no a todos los Capri le resonará, a otros sí. Ya sabéis que son tiradas muy generales, ¿no? Pero si tú te pones a hacer una revisión de lo que vienes de pasar, fíjate, llegas al gran hallazgo, ¿no? Llegas al gran descubrimiento de que es mejor estar así que con ese alguien. Porque es como que tú ves que al estar solo puedes escribir nuevamente tu vida. Puedes ser libre, puedes vivir nuevas oportunidades. También puedes llegar a tener la convicción dentro de ti, ¿verdad? Porque tu alma te lo grita, de que viene entrando una nueva relación o vienen entrando nuevas oportunidades. Yo no sé si muchos de ustedes tenéis esto porque hay una fe dentro de vosotros inamovible que os lo dice. O porque muchos de ustedes estáis consultando vuestro futuro. Pues claro que sí. Oye, mira, ¿qué me depara el futuro? Y no sé si es que te han dicho o tú eres consciente de que verdaderamente lo que viene entrando es una nueva etapa. Hay alguien que te puede estar observando. Cuidado porque este quien te observa o esta persona puede llegar a ser esa que te engañó, que te traicionó. De alguna manera, tú debes de estar trabajando mucho en tus cosas. Hay un alejamiento, evidentemente, está el 6 de espada. Tú marcas un alejamiento y esta persona puede echar en falta tu energía. Por lo tanto, de alguna manera es como que le causas mucha curiosidad. Aquí viene entrando alguien que te observa, ¿de acuerdo? Que te vigila. Quiere saber de ti. Que te pueda venir alguien, por ejemplo, precisamente ese pasado. Porque me hablan las cartas de alguien que te observa, alguien que te vigila, que te guarda sentimientos. Sí. Lo que pasa es que eso no quita que esta persona haya sido una desleal y una mentirosa. Lo corta y no quita lo valiente. Y dicen las cartas que puede ser que tengas noticias. Noticias como una comunicación. Que esta persona dé la cara o reaparezca en tu vida simplemente pues con un hola. Hola, ¿cómo estás? Estoy pensando en ti, ¿cómo te va la vida, no? Qué irónico todo, ¿verdad? Que esto pueda llegar a pasar, mira, con la Carta de la Justicia. Y que incluso vaya como cogiendo más confianza y te vaya diciendo que necesita hablar contigo. Que te quiere dar una explicación. Que, bueno, en fin, espero que ya no caigas en esto. Espero que verdaderamente salgas de todo esto. Porque a mí las cartas me están hablando para ti de un amor nuevo. Me están hablando de un amor completamente nuevo que viene entrando con la Carta de la Justicia. Es como viene entrando más o menos para que tú lo entiendas toda una recompensa de lo que tú eres, de lo que tú has entregado, ¿no? O sea, es como si la Carta de la Justicia te dijera, mira, ahora vas a ser feliz. Es justo, Capri, que tú seas feliz por todo lo que has hecho. Por cómo has amado. Y verdaderamente ocurre eso, ¿no? Mira, la Carta de la Fuerza para mí me está hablando precisamente de un comienzo nuevo en el amor. No sé si pueda llegar a ser un signo de Leo, por ejemplo. Podemos estar hablando de Libra o podemos estar hablando de un cáncer, de un Piscis o de un Escorpio. Pero definitivamente hay un comienzo nuevo en el amor. Siento, mira, esta persona nueva que te llega probablemente la conozcas a través de alguna amistad. Te la presenten. O tú puedas ir, por ejemplo, a una celebración y esta persona se encuentra ahí y efectivamente te la presenta. Es alguien, siento que no pertenece a ninguno de tus círculos. Siento que es una persona completamente desconocida. Que puedes estar encontrándote en un comienzo. Puedes estar encontrándote ante una nueva oportunidad y el pasado, no obstante, pegarte en la puerta. Porque, insisto, es curioso, pero la energía se huele, ¿no? Se siente, ¿no? Y claro, y esta persona del pasado lo primero que nota es que tú estás muy bien. Que te interesan otras cosas, que puedes estar ilusionándote, que tienes ante ti, pues es una nueva oportunidad, ¿verdad? Y entonces le entra el miedo. Se da cuenta, ¿no? Se da cuenta de que ha perdido, pero un diamante, ¿no? Claro, quiere recuperarlo. Se siente que el diamante era suyo. Muchas celebraciones. Y fíjate, mira, insisto, a esta persona que te viene nueva, de cabello claro, porque siento que es alguien de cabello claro, no me sale que sea como el pelo muy oscuro. La vas a conocer en una fiesta, lo que tú entiendas como fiesta. Si no es un cumpleaños es porque vas a celebrar algo, no sé, que vas de copas, de baile, vas al cine, al teatro, una comida, una reunión, esta persona se encuentra ahí y te la van a presentar. Con la carta del sol va a haber prácticamente, casi de inmediato, un reconocimiento de vuestras almas. Tú sabes aquello de conocer a una persona y tener como la sensación de que a esa persona ya la conoces, ¿verdad? De que esta persona te conoce a ti también. De la conversación, la manera de comportarse contigo, qué tan atento va a ser contigo, efectivamente, es alguien que te va a hacer sentir tremendamente bien, muy importante. Como si tú fueras esa flor de ese jardín tan preciado, ¿no? Una flor a la que hay que cuidar, ¿verdad, Capri? Eso es lo que te mereces, eso es lo que te viene entrando en la justicia. Algo que tú te merezcas, un sentimiento compartido, mutuo y muy recíproco. Porque tú eres una personita que cuando amas, amas. Y eres alguien muy auténtico y eres una persona que has trabajado mucho para los demás, a lo general. Vamos a ver qué mensajito te viene entrando con las hadas. Tu color de poder es el color naranja, el rosa, el rojo, el amarillo, el número nueve. Tu conexión con los niños forma parte del propósito de tu vida. Ahora, de alguna manera los niños te atraen, te gustan, te gusta su energía, te gusta sus golpes, sus caídas, ¿no? Los niños son a veces, ¿verdad? Tan graciosos, ¿no? Puede ser que muchos de ustedes estéis trabajando en algo que tenga que ver con críos, por ejemplo. Que, no sé, pues que seáis profesores, maestros o que trabajéis simplemente al lado de niños, ¿no? No sé cómo te pueda estar resonando este mensaje, mi querido Capri, pero sí, esta ha sido la lectura para los días siguientes. Déjamela abajo saber en los comentarios. Te mando un besito muy grande donde quiera que te encuentres. Espero que nos veamos en una siguiente predicción. Hasta entonces. Chao.